Desde Cocho Music, totalmente en vivo, oiga De los corridazos que le gusta la raza Y decirse a Lucita de la buena Vida Recia, que se oiga bonito mi banda Dice ¡Girro, pariente! Que sea por las 300, oiga Me gusta vivir lo bueno Las mujeres, mi delirio Las parrandas, en exceso Y los carros deportivos El bucanas, la lavada Y escuchar música en vivo Soy buscado por las leyes En diferentes países Aventuras con las armas Me han dejado cicatrices Pero se me recompensan Con muchas horas felices Enimigos, tengo algunos Pero no me da cuidado Porque amigos, tengo a muchos Gente grande a mi lado Y en las brocas se los juro Que el apoyo no ha faltado Hombre, para toda esa gente Que le gusta decir saludcita de la buena ¡Vaya, un saludo, oiga! Sinaloa Es mi estado Pero vivo acá en el norte Pa' cruzar Pa'l otro lado Tengo varios pasaportes Y borrelar a los caballos Y borrelar a los caballos Siempre ha sido mi deporte Pontería con el cuerno Precisión en el volante Ser cumplido en los acuerdos Y los rezos de mi madre Y aunque en la muerte Y aunque en la muerte me enredo No han podido levantarme Ay, los dejo Me despido Tengo clientes Que me esperan Vida recia Es mi camino Hasta el día En que me muera Hay billetes Hay peligro Usted sabe Si le entra ¡Gierro, pariente! Que sea por la 300, oiga